Estamos a 73 días de este apocalipsis llamado Elecciones en México. El primer debate, ya lo saben ustedes, está muy cerca. Es el domingo y los candidatos nos están dando sustos, pero de muerte. Algunos candidatos ya dan por muertos a sus competidores. Otros están listos para matar o para morir. Y hay alguno que casi, casi se nos muere de amor. Ojalá que no nos maten, pero de aburrimiento este domingo. Señores, estas son las elecciones del 2018. Señores, ¿dónde andan los candidatos? Vamos a empezar el día de hoy por ya saben quién, que nos dio un sustote. Alguien nos dio un sustote y ese fue Andrés Manuel López Obrador. Porque en serio pensábamos que se nos moría por tanto y tanto amor que los jóvenes sienten hacia este Mesías. Tanto amor y tanto fanatismo que sienten por mi cabecita blanca hermosa. Así es. Bueno, no sé si hermosa, pero sí, cabeza blanca. Y durante el cierre del evento de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, pues varios jóvenes simpatizantes con este hombre decidieron demostrarle su amor. Pero es un amor tosco. Es un amor que muchos no pueden entender. Pero estamos seguros que López sí podría. Entendemos que les gusten mayores, pero si no, vamos a juzgarlo. Vamos a ver. Oigan, no mamen, se nos va a romper y ¿para qué quieren que no llegue? Miren, es verdad, es verdad. No sabemos si es por culpa de BXG o en realidad Andrés Manuel es un sex magnet, un sex symbol para toda la chaviza. Pero miren, oigan, no me traten así, Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es un Casanova. Él es un Casanova. No, es un ojo alegre, de verdad. Yo si fuera Beatriz incluso estaría bastante preocupada. Y no por los celos, no por los celos, sino porque cómo pueden confiar en alguien que se cree el Mesías y que parece como si fuera una deidad o tratan como una deidad. Señores, es un candidato, es una persona normal. No tienen que besarle la mano, o sea, tocándolo no se va a pegar nada, a menos de que se quieran pegar a Andrés Manuel López Obrador. Se les pueden pegar otras cosas. Sí, pero no sé qué pretenden haciendo esta imagen. De verdad, me causa mucho conflicto porque yo creo que México es un país que no merece tratar a nadie así. No, no, no. Y mira, a ver, ya fuera de toda broma, Andrés Manuel López Obrador es un hombre, es una persona. A ver, no sé si esto es sorpresa. No es un Dios, no te va, no es un San Judas, no, si lo tocas no te va a... Sí, no es una religión de tercer, segundo grado. No, no, no. Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, en eso está mi viejito querido asesor, asesor de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, y esto es muy importante, esto pasa con Andrés Manuel, pero ¿qué pasa en su campaña? Hay un asesor, el asesor de Andrés Manuel López Obrador. Nos descubrimos hoy que compró una casa, y esto es grave, a un hijo del Señor de los Cielos. Yo sé que parece serie de televisión, pero no. Así es, esto lo reveló el periódico El Financiero, que Alfonso Durazo, quien es uno de los miembros más importantes en este momento del equipo de Andrés Manuel, que incluso está propuesto como secretario de Seguridad Pública Federal, si gana, compró una casa a Amado Carrillo Barragán, el hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Esta propiedad está en la zona de lujo de Bahía Quino, en Sonora, mide 350 metros cuadrados y tiene vista al mar. Durazo Montaño la compró en el año 2012, hace no tanto realmente, a través de una inmobiliaria alta cierre empresa, la cual él es administrador único y director general. Así que el futuro secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador, le pareció algo muy común, muy común, comprarle una casa que al final fue construida con dinero que no es bien habido. Fue construida con dinero del narco. A ver, yo ni aunque me la regalen me meto una casa del narco. Miren, esto es grave por... A ver, pongamos en contexto esto. El hombre que va a ser encargado de la seguridad pública de este país si gana Andrés Manuel, el hombre que en teoría tiene que perseguir a los narcos que asesinan mexicanos todos los días, es el mismo hombre que tiene, tuvo tratos con narcotraficantes y hoy posee una propiedad que era de un... Bueno, fue construida por un narcotraficante con dinero de sangre. Y aunque intenten desmentirlo, creo que es importante retomar esto. Con Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, Durazo afirmó que sí, que él le compró a Amado Carrillo esta propiedad en Bahía de Quino, Sonora, y que esta operación se realizó de buena fe, de buena fe y con dinero lícito. Y es que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, Alfonso Durazo, porque te voy a decir algo, el problema, y yo no dudo de que lo hayas comprado con dinero lícito, con dinero bien habido, con dinero que hiciste con tu trabajo y pensaste que fue una gran inversión comprarle una casa a Amado Carrillo, el hijo del Señor de los Cielos. El problema es que hoy te sientas con la autoridad moral de decir que vas a ser el secretario de Seguridad Pública y que vas a poder hacer bien tu trabajo si no tienes principios ni morales al comprar una casa que sabes que fue hecho con dinero de sangre. Es lo que no me explico. Y yo, ¿sabes qué? No me explico aún más el no tener sentido común. Es decir, eres un político. En teoría, como Alfonso Durazo se va a dedicar a la política, hoy está propuesto como secretario de Seguridad Pública, ¿vale? Ese mismo hombre decide que es buena idea, por alguna razón, comprar una casa. Y como bien dices, puede ser con dinero lícito, pero comprar una casa a un narcotraficante. Y miren, el horno no está apaboyoso en este país. Todos los días mueren mexicanos por el narcotráfico. Todos los días jóvenes mexicanos se suman al narcotráfico. Y el secretario de Seguridad Pública, por lo menos, si gana Andrés Manuel López Obrador, hace tratos con el narcotráfico. Pues ahí está. Así es. En redes sociales también explicaron que definitivamente esto era una guerra sucia en el proceso electoral. Y le echó la culpa incluso a Claudia Pavlovich, quien es la gobernadora de Sonora. También a Mario Fabio Beltrones y casi a Chupacabra, la mafia del poder. Que esto únicamente era para debilitar a todo el movimiento que están haciendo. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenemos que caer en esto? A ver, nadie está diciendo una mentira. Si lo están usando o no en campaña, posiblemente sí. No creo que sea una coincidencia que algo que pasó en 2012 salga exactamente en finales de abril de 2018. Pero al final no es ninguna mentira. Y tú mismo, tú mismo, Alfonso Durazo, en Radio Fórmula, estás diciendo que realmente sí te pareció lógico hacer esa compra. A ver, perdón, ¿y si está siendo usado en campaña? Porque sí lo hiciste, Alfonso Durazo. Y porque tú estás en esta campaña. Tú estás propuesto para ser el encargado de la seguridad pública de este país. Claro, así lo haya sacado Claudia Pavlovich, lo haya sacado el financiero, lo haya sacado quien lo haya sacado. Pero tú sabes, tú lo confirmaste, compraste una casa que fue construida con dinero de sangre. Y yo no quisiera jamás que un hombre que hace tratos y se ve beneficiado por el narcotráfico sea el encargado de la seguridad de este país. Pero como al parecer nadie tiene dentro de Morena una buena toma de decisiones, él siguió diciendo que vincularlo con el crimen organizado sería una especulación atroz. Y a ver, nadie está diciendo que eres el nuevo capo. No, no estás involucrado directamente, pero ¿te pareció lógico hacerlo? Ese es el problema, ¿con qué autoridad moral llegan a pregonar un discurso que prácticamente hacen todo lo contrario por detrás? Él dijo que no es responsabilidad del comprador de averiguar los antecedentes de un vendedor. Pero estamos de acuerdo que sí sabías de quién era esta propiedad porque le compraste al hijo que la heredó de un narcotraficante en la década de los 90 que estamos seguros que los conocías. Tú no eres nuevo en la política, Durazo. Bueno, o eres muy inocente. Bueno, ya, no. Bueno, ahí está. ¿Inocente? Digo, eres muy inocente o muy pendejo. Pero bueno, ahí está la nota. En eso está la campaña de Andrés Manuel.